Con este kart, Xiaomi quiere conmemorar por todo lo alto su décimo aniversario. Se trata de un kart eléctrico, denominado Ninebot Go Kart Pro Edición Lamborghini, que cuenta con especificaciones de lujo. Su color en amarillo y negro forma parte del más puro estilo Lamborghini, que se refuerza con la aparición del logo de la firma automovilística de lujo en el frontal. También equipa un alerón trasero aerodinámico, pedales de metal y faros LED, además de un ala frontal con acabado racing con cuerpo retráctil. El motor del Ninebot de Xiaomi entrega 2.400 W y su batería ofrece una capacidad de 432 kWh, lo que le permite completar 62 vueltas a una pista de 400 metros a una velocidad media de 40 km por hora. A Mayores está equipado con un sistema de sonido de simulación de motor de cuatro bocinas, con un modo de seguridad a 8 km por hora y un modo de seguimiento de hasta 40. Para las mediciones equipa un odómetro electrónico que emplea tecnología LED.